Música Hace 10 años tuvimos un sueño Una misión Enamorar a los aficionados con nuestra pasión Queríamos contar aventuras de caza alrededor del mundo Sin límites de espacio ni de tiempo Descubrir las especies más curiosas Alcanzar los sitios más inaccesibles El esfuerzo y la ilusión han sido nuestros aliados No hay río lo suficientemente profundo Ni montaña lo suficientemente alta Ni clima lo suficientemente extremo Ni desierto lo suficientemente inhóspito Que nos impida llegar hasta donde queramos Un equipo formado por jóvenes profesionales Capaz de alcanzar cualquier meta que se proponga Esfuerzo Dedicación Pasión Ese es nuestro lenguaje Muchos miles de kilómetros recorridos Y muchos más por recorrer No vamos a parar De día De noche Siempre es el momento para nosotros Tenemos hambre Queremos hacer lo que nunca se ha hecho Ser los primeros Esa es nuestra meta Queremos estar cerca de ti Contarte nuevas aventuras Emocionarte con nuestras conquistas Aquí Allá Donde sea Cualquier sitio nos vale Llevarte Adonde jamás Habías soñado Liberalia Televisión ¿Estás preparado?